Nos acompaña, acá le agradecemos esta visita fugaz que nos hace, que la gestionamos ahí a último momento. Muchas gracias a Daniela también que nos hizo la gestión. Está con nosotros la concejal de Unidad Ciudadana de La Plata, Ana Castañeto. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Igual podemos seguir la charla anterior porque todo lo que hablamos se puede hablar tranquilamente. Tiene que ver todo un poco con todo, con lo que está pasando un poquito acá en la ciudad. Bueno, estábamos hablando para la gente que está del otro lado que dice de qué estaba hablando esta gente, si es que le interesa o capaz que no le interesa. Estábamos hablando un poco de los aumentos en las prepagas, en las obras sociales que, bueno, se dispararon. La obra social del Estado bonaerense se va a 2.000 pesos, un poquito de plata. Sí, saladito, una cifra. Sí, una cifra. A eso hay que contar, pagar el alquiler, las expensas, la luz, el gas, el teléfono. Y comer. Claro, y comer. No, no, comer. Bueno, por ahí ustedes estaban acostumbrados a que se acostumbraron mal, por ahí pensaron que podían vivir y comer y todo lo demás. Pensábamos que podíamos tener un celular y irnos de viaje. Era que no. Eso no se puede. Nos acostumbramos a la dignidad y de pronto, viste, ya tenés que pensar en otras cosas. ¿En qué es lo que tenés que hacer? Eso no se te permite. Eso no está permitido. Bueno, Ana, comentanos un poquito. Mañana tienen sesión del Consejo Deliberante. Sí, mañana justamente estaba chequeando, siempre sesionamos al mediodía, tipo 11 empieza a tocar el timbre, no sé si alguna vez he estado en el recinto, arranca el timbre a las 11 y bueno, hasta que empieza la sesión, que sigue sonando el timbre, más o menos a las 12. Y pero mañana parece que la sesión empieza 8 y media. Más temprano, sí a las 9 había visto yo, pero sí, bueno, 8 y media. Bueno, sí, empezará el timbre 8 y media, no lo sabía, honestamente pensé que era el mismo horario de siempre. Así que, no, sí, mañana hay sesión, después de la semana anterior que no tuvimos, así que va a haber varios temas para hablar, algunos que han quedado afuera. Ahora, casualmente, con este tema de las prepagas y las obras sociales, un tema muy importante que nos quedó afuera fue el tema de la vacuna de la meningitis, ¿no? Sí. Que es otro derecho, no sé cómo podemos decir. Perdido. Perdido, robado, no sé qué. Está arrebatado. Alguien se lo llevó y no sabemos cuándo quizás vuelva o no. No, ya hacíamos memoria ayer, por ejemplo, que ya sucedió esto de las vacunas, no solamente con esta de la meningitis, sino también fue en un momento con la medicación para la HIV, que también se había quitado en un momento. Después volvió, dijeron que había sido un error. Ahora, la lástima es que le echan la culpa al proveedor y el proveedor dijo claramente que no es un problema que ellos tienen la cantidad de vacunas que tienen que entregar. Lo que pasa es que no les quieren pagar. Entonces, bueno, gratis no. Sí, el tema de la salud. Solidarios no. El tema de la salud también es un tema complicado. La complicación de la salud siempre es que lo más valioso que tenemos es la salud, al lado de todo lo demás. Y además lo más importante es la prevención. Porque si no prevenimos, suelen, la estadística es que mueren mínimo 100 chicos por año sin la vacuna. No es una cifra. Uno, un chico que pueda morir por la meningitis, es terrible. Es terrible pensar que por no darle una vacuna que en el bulto de la licitación sale 20 dólares comprando la particular, que algunos podrán, pero no todos, sale más de 2.000 pesos. Pero hay un tema que es central y es que hay un desfinanciamiento total en el sistema de salud en general. Entonces, una vacuna en particular yo creo que al Estado le importa poco y nada al gobierno porque realmente ha desfinanciado cosas que son tan elementales como tener al doctor en una guardia y de ahí en adelante y para arriba, nada. Educación, salud, trabajo. Entonces, una vacuna que es muy importante pero al gobierno se ve que de cerca no le toca a quienes deberían tomar la decisión de decir, bueno, esta política sí hay que hacerla sí o sí y bueno, no sé, se recortará por otros lados que ya lo han hecho. Entonces, digamos, digo, ¿dónde más hay para recortar que siguen recortando y dónde va esa plata que se están llevando y a dónde? Porque la gente no la está usando, no está viendo provecho de eso. Y en la ciudad de La Plata vos que, bueno, tenés un amplio recorrido ya en la política, ¿cómo lo ves actualmente? A la ciudad con todos estos temas en cuanto a educación, bueno, hace poco tuvimos en Romero lo que pasó con el docente que se electrocutó. Y actualmente hay 30 escuelas que no están funcionando, hay universidades que no están funcionando además del tema docente por tema de infraestructura porque no tienen para pagar servicios. Porque lo más simple que hicieron fue, como había pérdida de gas, ¿qué hicieron? Cortaron el gas. O sea, no se va a morir nadie ahora, pero no tienen gas. O sea, supongamos que ya estamos en agosto, que por ahí ya no hace tanto frío y que las escuelas podrían mantenerse sin el gas para calefaccionar. Pero en las escuelas los chicos hoy van a comer, más de la mitad de los chicos hoy en las escuelas de la periferia van a comer. Y no tienen cocina. No sé, yo la verdad que no es nada, ninguna ciencia lo que estamos hablando, es una cuestión lógica que le pasa a cualquiera. Tenés que cocinar de alguna manera, electricidad tampoco tienen, no tienen los medios como para cocinar eléctrico. O sea, creo que hay una dejadez, una importancia muy poco a la clase que más necesita que es evidente a nivel nacional, provincial, municipal. Sí, no está de más decir que no es que antes vivíamos en Suiza. No, no. Pero yo creo que hay una gran diferencia entre lo que la gente cree que, bueno, no, no vivíamos en Suiza, eso está clarísimo, pero sí que hay un abandono por parte del Estado desde diciembre de 2015 para acá, no solamente con el tema de los recortes, del ajuste, sino el tema de infraestructura también, los hospitales públicos, creo que es decadente la infraestructura de los hospitales públicos, y en muchas oportunidades la gobernadora se ha encargado de, en vez de refaccionar todo un hospital, de abrir una salita, por ejemplo, un caso en particular es el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, que inauguraron una maternidad pero no tienen médicos para trabajar. Entonces, ¿cómo ves vos esta realidad de decir, hacemos algo, pero bueno, está ahí para mostrar? La plantilla de gente que se jubila, en todos los ámbitos, el que se jubila no se vuelve a tomar cargo, entonces, obviamente que se van a quedar sin profesionales. Yo estoy recorriendo, trato de, trabajé mucho tiempo en el Estado Nacional, y entonces por ahí tenía más injerencia en otros ámbitos, entonces manejaba otras cosas. Ahora, como estamos en lo municipal, estamos muy abocados a lo muy cercano, ¿no? Entonces recorremos las salitas. He sacado en algunas fotos, en algunos lugares, la verdad, es deprimente, no solo para la gente que se tiene que atender, sino para los profesionales que tienen que trabajar en esos lugares, porque de techos que tienen agujeros de, si el techo es un consultorio de dos por uno o dos por dos, tiene un metro veinte que tienen un agujero en el techo, y el otro veinte o el otro metro se les llueve, y no tienen agua en el consultorio de las ginecólogas, no tienen baño, a ver, esto es cosa de mujeres, ¿no? Vamos al ginecólogo, un baño es fundamental en el consultorio del ginecólogo. Bueno, en las salitas, el baño en la sala de ginecología no existe, y si no tienen un baldecito, o sea, un biombo que divide... Claro, es un horror, es una falta de respeto hacia las compañeras que van a hacerse un tratamiento, que van a hacerse un control, y volvemos a lo mismo, en salud lo mejor es la prevención. Si en las salitas, que es la primera atención, la atención primaria de la salud la tenemos que hacer en las salitas, para no abarrotar los hospitales provinciales, que si no están con gente desde las cuatro o tres de la mañana, la gente haciendo cola para pedir un turno. Entonces tenemos la atención primaria. Tengámosla en condiciones. Algunas las han ido mejorando, están acomodando algunas cosas, pero bueno, ya son tres años, o sea, yo entiendo, o sea, hay cosas que por ahí no estaban bien, no estarían bien, bueno, pero arréglenla, porque si no con ese criterio de que no estaban bien, entonces las dejamos que sigan mal. O sea, si yo me hago cargo de un estado, sea municipal, provincial o nacional, y en cuanto a las cosas que no estaban bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es solucionarlas, porque la gente sigue viviendo en los mismos lugares, entonces los dejamos que, ah, porque no, estaba así. Las escuelas se vinieron abajo ahora, sí, eso que dicen las escuelas, ah, pero estaban mal, sí, sí, podrían estar mal, pero dentro de todo estaban mantenidas. No te digo que estuvieran todas divinas e impecables, pero ninguna se explotó. Lo que dije el otro día, la verdad, cuando explotó, es terrible lo que pasó en ese lugar, es terrible hasta la imagen, si no se representa a los compañeros volando por el aire. Es una cosa que me da escalofríos hasta pensarlo. Es un horror, realmente, porque además, cinco minutos después hubiese sido una masacre. Hubiese sido una masacre porque los chicos hubiesen estado adentro del aula. Tanto que critican a los docentes que no hacen nada, que cobran y que todo lo demás, y que quieren un aumento de sueldo. ¿Cómo no van a querer un aumento de sueldo? Una docente que peleaba por la inclusión, peleaba por las orquestas musicales que se habían creado en el gobierno anterior, con la inclusión de los chicos a un ambiente diferente del que viven, y se le terminan de esta manera. Ahora la culpa la tiene el gasista. No, a ver, sean responsables, por lo menos sean responsables de las cosas de las que no se hacen cargo. No se hacen cargo de absolutamente nada. O sea, ¿estaba mal? Bueno, entonces vamos a dejarla que siga mal. Dejemos que explote todo, pero no es así. ¿Las escuelas no estaban perfectas? No, indudablemente no estaban perfectas. Pero pasaban estas cosas. No, jamás no se explotó una escuela. Jamás. Y es mentira que no hicimos. Hicimos más de 1900 escuelas en todo el país. Quiero saber, la verdad que no vi inaugurar ninguna escuela, ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, ni del gobierno municipal. O sí, el gobierno municipal inaugura escuelas privadas. Eso sí, lo he visto a Garro visitar escuelas privadas de la ciudad. Está bien, no sé, ¿tendrá algo que ver con alguna escuela privada? La verdad que no lo entiendo, pero escuelas municipales no vi inaugurar ninguna. Y justamente, metiéndonos en el ámbito municipal, más allá de inaugurar escuelas privadas, ¿cómo analizás la gestión de Julio Garro al frente de la ciudad? Es así. Cierro los ojos. No, no, nada. Es muy rápido la definición. La verdad que no veo nada, nada de lo que... Veo una copia de la Capital Federal. Todos ustedes, la gran mayoría de la gente, en algún momento vas a Capital y venís, aunque sea no es que te vayas a vivir o por necesidad, pero alguna vez ha sido, y si vas desde hace tres años ahora, cerrás los ojos cuando volvés a la Plata y te parece que estás en Capital Federal. Porque las mismas plantas, las mismas diagonales, las mismas figuritas que ponen en un lado, las repiten acá con las mismas empresas. Eso también es otra parte. Son las mismas empresas que trabajan en un lugar. No es mano de obra local, de ninguna manera. Ni cooperativas. No, no, no. Ninguna son mano de obra local. Y cosas absurdas, porque la verdad que yo no tengo muchas leyes en cuanto a lo que es la acera y la calzada, pero supuestamente uno no puede tomar la acera con sillas y esas cosas, porque los negocios tienen que pagar por ocupar el espacio público y todo lo demás. Ahora, ¿es legal que se alargue una vereda y que tome una calle que ya está trazada de una determinada cantidad de límites? Y que por el otro lado luego se reprima a los trabajadores ambulantes que están en la vereda y le quiten todas las cosas con las que viven. Lo que pasa es que los vendedores ambulantes son gente más... Es gente humilde que cada día hay más vendedores ambulantes porque cada día hay menos trabajo. Me decían así, los vendedores no tendrían que estar. Puede ser, quizás. Tenga razón, alguien diría, no tendrían que estar. Tendrían que tener un trabajo digno. Porque esa gente no está ahí porque sí. Está ahí porque necesita comer, necesita vivir como nosotros. Entonces, ¿por qué el palo y palo para el que está laburando y tomás una calle que le haces 3, 4 metros más tomando una calzada con la cantidad de autos que hay, el descontrol que hay en la ciudad? Bueno, otra. Las camaritas pro que iban a poner... No, Wipro, no sé cómo se llama. Lo mío no es la electrónica ni esas cosas. Que iban a salir a hacer multas de los que estuvieran en doble fila. El municipio está en 11, 12, entre 51 y 53. Hay un colegio detrás, sobre 11. Yo le diría que no se cerran con la cámara. Desde una ventana les podemos sacar la foto a todos los autos que estacionan una escuela privada católica, detrás de la escuela. Y como esa, la veo todos los días porque entro y salgo del municipio. Pero como esa, todas las escuelas. Y la gran mayoría de las que están como aceptadas o pautadas de que puedan ponerse en doble fila son las escuelas privadas. Porque paso por la escuela de mis hijos, la ex escuela normal 3, y ahí sí que no te dejan estacionar en doble fila. Ahí está el zorro en la esquina o los inspectores que están permanentemente sacando los autos que estacionan. O sea, la escuela normal 3 no porque es pública, pero en las privadas sí. Ustedes pasen. 55 entre 11, 10 y 11, la escuela italiana. No les alcanza la cuadra, estacionan sobre la cosa y enseguida siguen para un lado y para el otro en doble fila, pero directamente no es que está el papá esperándolo en el auto. Directamente los autos están solos. Van a buscar a sus hijos. Un día de lluvia se justifica, quizá porque los chicos son chiquitos se pueden mojar. Ahora, un día como hoy, por ejemplo, estacioná, andá caminando a buscar a tu hijo. Porque a mí lo que me preocupa de esas doble filas en las escuelas no es que estén solamente en doble fila que no se puedan pasar con el auto. El tema es que hay chicos que sus papás no los van a buscar a la escuela. Esos chicos cruzan la calle. El papá que está en el auto recogiendo a su hijo no tiene noción de que el nene que está solo cruza la calle y que el auto que está en doble fila le está tapando la visión y que puede pasar algo porque hay gente que no lo está viendo esa criatura cruzar la calle. No lo pienso por el hecho de que el tránsito se demora, paso por otro lado. O sea, no es que me molesta a mí en sí, pero si viene una ambulancia, si hay algún problema que tenga que circular rápido no se puede estacionar en doble fila. Bueno, dijeron que lo iban a mejorar, todavía lo sigo viendo de la misma manera. Los pozos son terribles, todavía estamos con el puente del Arroyo del Gato hace, no sé, dos años. O más. La verdad que sí, creo que los ingenieros o no sé quién es lo que está haciendo, creo que un premio a la demora le tendría que dar porque no creo que en ningún lugar del mundo puedan derrotar de no hacer un puente. La verdad que es un horror. Ni el puente del San Boromón cuando se cayó en su momento tardaron tanto tiempo como para hacer un puente en un, no sé, no tiene tantos metros. Bueno, todavía sigue ahí. Ahora pusimos farolitos. Ahora después del accidente que se mató ese muchacho, del lado volviendo, del lado de Tibor, que se tragó el paredón, después de eso pusimos farolitos. Antes de eso no había farolitos, no había reductor de velocidad, no había nada. Sí, así como ese problema se puede enumerar un montón acá en la ciudad de La Plata que irregularidades hay para tirar para arriba y soluciones creo que ninguna hasta ahora concreta que no sea un parche que tape un pedacito de problema y que quede todo el resto así sin contener, digamos. Hablamos de la provincia, hablamos de la ciudad, hablamos de la nación, hablamos del pasado, hablamos del presente y el futuro, ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Qué va a pasar con Cristina? ¿Qué va a pasar con Ana Castañeto? No, yo recién entré al Consejo, no aspiro a nada. Igual creo que nadie en este momento tendría que aspirar a nada. Es una etapa difícil con las cosas que están pasando, la verdad que es muy preocupante, muy preocupante. El dólar que hoy llegó a casi 33 pesos. No, no es... A ver, uno por ahí lo toma como que ya alguien en su momento dijo que el dólar tenía que estar a 40. Algunos de los, digamos, de los de ellos. No de los nuestros, porque nosotros lo padecemos, el dólar a 34 pesos. Ellos es lo que buscan, ¿no? Entonces es como que hasta que no llegue a los 40 es como que ya están esperando que es un día, un pesito y así va a llegar un momento que va a estar a 40 y ya estamos acostumbrados a que vaya a llegar a 40. Aumenta la nafta, aumentan los servicios, aumentó el colectivo en la ciudad hace... Sí, hace dos semanas. 15 días sin aviso. En esas cosas es la que yo quiero que el intendente dé alguna respuesta. En eso sí quiero que el intendente explique por qué le sacaron un subsidio y correspondía que se le diera el municipio. O sea, pero nada es... Ellos hablan mucho de transparencia y a nosotros no nos muestran información. No nos dan información de muchísimas cosas, no nos dan información y lo vamos peleando y tratando de conseguirla de algún lado o saber algunas cosas que lo cuentan las propias personas y no, no las tenemos. Hay mucha información que no tenemos. Pero que el dólar siga aumentando influye en todo porque a la larga pasa el costo de todo. De la lechuga, de la papa, de los fideos, de lo que sea. Todo aumenta. Aumenta la nafta, aumenta todo. Aumenta el dólar, aumenta la nafta, aumenta la nafta, aumenta la vida. Los alquileres, porque vamos a ser realistas, el que tiene una propiedad que la tiene como para subsistir, como un extra, la alquila. Si te la alquiló hace dos meses por cuatro mil pesos, hoy se quiere matar. Quiere que le aumenten algo porque no le está alcanzando y ni hablar si paga Apsa, que Apsa aumentó hasta por las nubes y no hay agua. O sea, hay muchas cosas que van tan enganchadas unas de otras y la verdad que no le veo mucha salida. Por eso, pienso que el tema de una candidatura, hoy no tiene que haber nombres. Hoy tiene que haber un proyecto, creo que el mismo proyecto nacional y popular que tuvimos durante 12 años con una gran conductora que es Cristina. Para mí no hay otra. O sea, seré así como fanática o lo que sea, pero creo que realmente han hecho, bueno, Néstor no está, si no serían los dos, pero creo que han hecho un cambio fundamental en la Argentina en cuanto a dadores de derechos y en cuanto a empoderamiento de la gente de un montón de cosas que le entendieron que eran de ellos y mucha participación a los jóvenes que hacía muchísimos años que no se le daba y creo que todo eso es muy valioso en ver de que eso es lo que más tenemos que tratar de sostener de que la democracia siga siendo democracia de verdad. Hoy creo que estamos medio al filo. En eso estamos preocupados. La justicia no está funcionando como... La justicia tendría que ser justicia de verdad, objetiva y no está haciendo. Me parece que está muy... Es muy cruel lo que están haciendo. Recién escuchaba en la radio que en ese allanamiento le llevaron la banda presidencial. No sé si lo escucharon. Le llevan las dos bandas presidenciales y un bastón de mando. ¿Qué vas a buscar ahí? ¿Qué podrás tener? Yo voy a encontrar ahí, sí. Para que un adiós juegue a ser presidenta. Pueblo de cocaína. No sé qué buscan. La verdad que indudablemente te das cuenta que lo que es es nada más que para decir ves que hago lo que quiero. Es eso. Es una demostración de poder. Y a su vez no hago nada porque le interesa el jueguito y no hacer nada. El ruido y pocas nueces. Sí, nada más. Es lo que por ahí algún grupo de gente entiende que está bueno que suceda y la verdad que no. Yo, ojo que nosotros apoyamos que el que es corrupto y tiene que que vaya preso. No estoy a favor de ningún tipo de corrupción ni del adelante ni del ahora ni del que va a venir. De ninguno. No hay de ninguno. El que hizo una macana que la pague. Pero todo con justicia. Si no, no. No es ley. No es ley. Sí, tal cual. Bueno. Yo me quedaría hablando una horita, dos horitas más. Es que para analizar hay que burlar. Sí, sí, sí. Tela, tela, tela para cortar. Pero tenemos, yo me quedaría hablando acá. Es más, cerramos la programación y nos quedamos charlando. Si arreglas el mate, seguimos. tenemos que seguir nosotros con el programa. Así que te agradecemos Ana la visita. Te dejamos que sigas con tus trámites personales. Tus diligencias. Y bueno, quedamos en que otro día cuando tengas tiempo y ganas nos visites. Así seguimos charlando las cosas que nos quedaron para charlar hoy. Dale, cuando gusten y un gusto en serio estar acá. Sí, la verdad que es muy interesante. Muy linda la charla. Bueno, muchas gracias por estar acá.